Algo está cayendo aquí, está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria asombraré. Algo está cayendo aquí, está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria asombraré. Algo está cayendo, su gloria es sobre mí, mis manos levantaré y su gloria asombraré. Algo está cayendo, su gloria es sobre mí, mis manos levantaré y su gloria, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Amén.